Saludos amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí reapareciendo después de una gripe que me obligó un reposo casi que absoluto Regresé de un viaje de Colombia y creo que realmente ya está cambiando el clima aquí en Santiago y se conjugaron todas las cosas No me cuidé bien y bueno, me di una gripe tremenda Tuve semana y media de reposo sin poder hacer nada y por supuesto sin poder entrenar Apenas ayer es que comencé a soltar las piernas Afortunadamente ya la vida respiratoria es más descongestionada Todavía un poquito aquí en las fosas nasales Pero bueno, en esos casos la recomendación no es otra que descansar Tomáselo con calma porque si no, no se va a disfrutar el entrenamiento Bueno, el plan original era llegar de Miami sobre esa misma base Seguir puliendo algunos detalles para correr la carrera de Saucony La media maratón de Saucony aquí en Santiago Pero bueno, este tema de la gripe cambió todo Toda esta parada forzosa que tuve que hacer No estoy en condiciones de correrla para toda máquina Entonces bueno, cambio de planes Esa carrera es el próximo, no este domingo que viene El próximo domingo Marzo 10 Nada, está decidido Carrera a ritmo de video Voy a pasármela bien Voy a correr seguramente con la Keniata Blanca Y tener las impresiones de la primera carrera Saucony en Santiago Luego viene la carrera, la media maratón de Santiago Que bueno, ese está en los planes Vamos a ver cómo me siento aquí y allá Y ahí le estaremos contando Bueno, este video quiero cambiarle la tónica usual Que generalmente era conversar sobre temas del running Bueno, ya pensando en el retiro del guerrero Que no es próximo Pero ya pensando que en algún momento nos tocará el retiro laboral En casa comenzamos un proyecto familiar que se llama el greenery Que no es otra cosa que llevar un poco más allá de la casa Toda aquella ingesta saludable Que por los motivos del running ya hemos hecho un hábito en casa Entonces comenzamos teniendo una cena semanal los días jueves Y un brunch los días domingo Y eso es pensando en un futuro que vamos a hacer Cuando nos retiremos y teniendo en mente Lo que vayamos a hacer es algo que nos haga sentir bien Algo que disfrutemos Y realmente correr, comer bien Y pasarla bien con los amigos Algo que disfrutamos Entonces, Mariale Que aparte de correr y ser odontólogo Ha pulido una mano para la preparación de una receta Súper, súper divina Todo gira alrededor de la comida saludable Productos que sacamos del huerto, etcétera, etcétera Entonces les dije Para Mariale ¿Qué tal si en los videos semanales Vamos incluyendo una receta De las que confeccionamos durante la semana? ¿Le gustó bien la idea? Y en este video vamos a mostrar La primera receta Bueno, espero que les guste Son recetas sencillas No muy costosas Saludables Y diferentes Esta es la primera receta Un delicioso jugo para el verano Que es un jugo de sandía o patilla Con limón y menta La sandía es una fruta de verano Que se caracteriza por ser muy grande Refrescante Y es una fruta muy dulce Tiene un alto poder hidratante Y su color, ya lo van a ver Es muy roja Ok, para hacer esta receta Lo primero que vamos a hacer Es cortar la sandía No vamos a usar toda la sandía Porque es un fruto, como dije anteriormente Muy grande Y quitar la corteza No solamente como que la parte interna Para hacer el jugo Pueden ver Lo delicioso de esta sandía Súper fresca Su color es rojo O rosado intenso Y algunas que pueden tener semillas Y otras no Este color rojo Hace que tenga también Licopeno Que es un antioxidante Bueno, lo primero que voy a hacer Es cortar Esta pequeña parte superior Para ir pegando Toda la corteza Y ahora Con mucho cuidado Vamos a ir cortando Toda la corteza Ahora lo que voy a hacer Es cortar la sandía A la mitad Ok Para que sea más fácil De trabajar Y luego Con esa mitad La vamos a cortar En rebanadas Y voy a hacer cuadritos Ok Para poder licuar mejor Miren todo lo que me dio Es como la mitad De la porción Que corté El segundo ingrediente De esta receta Es el limón ¿Y por qué limón? Porque esto nos va a dar Un cierto contraste cítrico A lo dulce Que es la sandía Cuatro limones Pudiese estar bien No hay una cantidad necesaria Lo pueden ir probando A gusto de cada quien Vamos a licuar Todas las trozos De la sandía Que ya cortamos Ahora vamos a colar el jugo Porque el jugo Ya saben Es una fruta que tiene semilla Lo colamos Lo licuamos con todo Y semilla Y a su vez Le queda como mucha fibra Entonces vamos a eliminar La fibra Y la semilla Pasándolo por un colador Más un colador De tela Y se puede hacer algo Con esta pulpa Si se pudiese Hacer marmalada Se le agrega chía Se hidrata la chía Con esta pulpa Y se hace como marmalada De sandía Y le agregamos así Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a agregar Todo el limón Que habíamos exprimido Y vamos a saborizar esto Con limón Aquí está la menta Súper aromática la menta Y eso le va a dar un toque especial A este jugo Esta mentita Que es del huerto Y la vamos a apretar ¡Muy delicioso! Dejarla 20 minutos Aproximadamente En la nevera Para que la menta Haga su Su trabajo De soltar Todas sus aromas Y estaría listo Para poder disfrutar Este rico jugo ¿Qué tal? Yo lo voy a confesar Yo no soy amigo De la patilla El sabor de la patilla Me resulta De ese que lo tomé Tanto de niño Que le agarré fobia Pero esta receta Es completamente Tienen que probarla La combinación Patilla Limón Menta Aquella cosa es El elixir De los dioses Así que Prepárenla en su casa Y nos hacen llegar Sus comentarios Bueno mis amigos Este es El nuevo formato Vamos a ver Que tal nos va Y nada Nos vemos la semana Que viene Con una nueva receta Y ya activo Seguramente vamos a tener Alguna sorpresa Del mundo del ron Bueno y si están En Santiago Y se animan A una cena clandestina Los días jueves Váyanse para la página Eat and out chile Y ahí reservan Y si el domingo No quieren cocinar Y se quieren acercar Al brunch Vayan a la página Eat and out chile Y reservan su curso Bueno Feliz semana para todos Nos vemos